Al continuar al alza los termómetros en Europa, donde ayer se rompieron récords de altas temperaturas, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que no hay opción, o es la acción colectiva o el suicidio colectivo. Guterres hizo un dramático llamado a las naciones a asumir la responsabilidad de nuestro futuro. Dijo que se debe reconstruir la confianza y unirnos para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados y construir comunidades resilientes al clima. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar y el calor del océano han batido nuevos récords. La mitad de la humanidad se encuentra en la zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Esta tiene que ser la década de la acción climática decisiva. Esto significa confianza, multilateralismo y colaboración. Tenemos una opción, acción o suicidio colectivo. Está en nuestras manos. Ante diplomáticos de 40 naciones reunidos en Berlín, el líder de la ONU manifestó que resolver la crisis está en nuestras manos. Los gobiernos pueden idear un plan colaborativo y urgente para abordar la emergencia climática impulsada por los combustibles fósiles, que ya causa estragos mortales en todo el mundo, o seguir permitiendo que las corporaciones contaminen la atmósfera sin límites, condenando así a la humanidad a un futuro sombrío. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que los incendios forestales que golpean España son ocasionados por la ola de calor que ha producido máximas temperaturas derivadas del cambio climático que mata a personas. La fuerte ola de calor que afecta a Europa ya ha dejado al menos tres fallecidos y los incendios forestales han dejado miles de evacuados. Asimismo, Antonio Guterres alertó sobre la alta vulnerabilidad en el Caribe por el cambio climático. Dijo que el Caribe es la zona cero de la emergencia climática y que se necesita una acción climática que coincida con la escala de la crisis. En este sentido, hizo especialmente en el riesgo climático que corre en los estados insulares, al tiempo que recalcó que el cambio climático es posiblemente el problema más grande que enfrenta el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.